La profanación de cadáveres es un acto condenado por el Código Penal Nicaragüense, que podría llevar a la cárcel a una persona hasta por tres años, detalla el abogado Oscar Vargas. La profanación de tumba está establecida en la ley penal artículos 191 de la ley 641, que establece la profanación de cadáveres y dice que se impondrá una pena de uno a tres años a quien profane o vilipendie el lugar donde reposa un muerto o sus cenizas, sustraiga, manipule, comercialice o oculte un cadáver o sus cenizas, mutile o destruye un cadáver a menos que se trate de una disección realizada con fines didácticos o científicos autorizados por los parientes o fallecidos cuando se trate de cadáveres que no fueron reclamados después de 30 días. Podemos ver que el código establece profane. Profanar es ofender y respetar y no solo es el cadáver como tal, sino el lugar donde esté. Aquí hay muchas personas, he visto en los medios, que llegan a hacer brujería a los cementerios. Ellos ahí están profanando, están vilipendiando el lugar de descanso del muerto. Artículo 191 del Código Penal insiste que quien sustraiga objetos del lugar donde reposa el cadáver de una persona puede ser condenado con pena de cárcel. Inclusive se puede profanar una institución a una persona que se considere santa o que se merezca respeto, lógicamente todo, pero podemos hablar con cargos públicos, que se le ofenda, se le avasaje. Profanación es el lugar en sí, eso que hacen encima de la lápida, que van, se roban un jarrón, un angelito, una cruz, un ramo floral y eso es profanar una tumba y esto trae penas. Pero se aplica muy mal la profanación o el término de profanación, solo establece que es vilipendiar al cadáver y no es así. Si mutilarlo a un cadáver, vos lo agarrás, lo pateás, lo estás profanando, lo cortás, lo mutilás sin autorización de sus familiares, excepto que sea para la autopsia. Estas personas que creen en la hechicería, en la magia negra, en el vudú, en el santismo, en el santerío, perdón, que pongan su barba en remojo porque el hecho de hacer a lo que le llaman ellos un trabajito de amarrar a un hombre, de mutilar a otras personas, de volverlas locas, de tantos mitos que se oyen, mitos para los que no creemos en eso, pero sabemos que existe el mal y a como existe el bien. Nora González, Noticias 12. Noticias 13.